Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Pérez del Gran Premio de Austria, un mal día para el corredor tapatío. En lo que había sido una alargada emocionante, Pérez competía por el cuarto lugar ante el piloto británico y aunque estuvieron cerca de contactarse, parecía que ambos pilotos libraban una posible colisión. Sin embargo, el caos llegó para la curva número 4 cuando Roussel contactó la llanta trasera derecha del mexicano. Checo sufrió un trompo que lo llevó a la grava. Este accidente provocó que Pérez se fuera de último lugar y debiera pasar por los pit. Poco después, el piloto de Red Bull se quejó en la radio del equipo sobre el espacio que no conseguió Roussel. Como resultado, la FIA sancionó al británico por 5 segundos. El auto del mexicano debió tener algo que no lo podía regresar a competir en la carrera. Checo Pérez se va de la carrera, tenía tiempos de más de un minuto por vuelta. Un desastre lo que se vio hoy con el piloto mexicano y gracias a la acción de George Roussel. De esta manera reaccionó la prensa europea al abandono y al incidente de Checo Pérez con Roussel en el Gran Premio de Austria. El diario Marca de España escribió Checo Pérez se va de la grava tras impacto de George Roussel. El mexicano quedó en el último lugar después del contacto. El auto nunca pudo meterse en el ritmo de la carrera tras la colisión. Aunque Checo buscó recortar la diferencia, el Monoplaza nunca respondió. Y para la vuelta número 26, Red Bull tomó la decisión de dar por terminada la partida del mexicano en Austria. La Gaceta de los Sport Italia escribió, incidente de Roussel Pérez bajo investigación. Penalización de 5 segundos a Roussel por incidente con Pérez. Retiro para Checo Pérez quien no encontró ritmo con su Monoplaza debido al incidente con Roussel. Mal día para el corredor mexicano. El diario Sky Sport Inglaterra escribió, George Roussel y Sergio Checo Pérez se estuvieron peleando durante toda la primera vuelta y finalmente se tocaron enviando a Pérez a la grava. Checo Pérez se dirigió lentamente por el pinlane y tiene un agujero en su parte delantera. No pude hacer nada, simplemente se acercó a mí, dice George Roussel después de su incidente en la primera vuelta con el Red Bull de Sergio Checo Pérez. Pérez se retira de la carrera. Tenía demasiados daños por el accidente de Roussel, ya había perdido una vuelta por lo que Red Bull retiró el coche. El diario The Bill Alemán escribió, Accidente de Sergio Pérez. Accidente de Sergio Pérez en la refriega de la primera vuelta. George Roussel hace contacto con Sergio Pérez que luego aterriza en la grava. Se las arregla para liberarse pero ahora está muy atrás. Tarea terminada para Sergio Pérez. Sergio Pérez vuelve a entrar a boxe, sin embargo, no es una parada regular. Termina la carrera prematuramente. Estaba muy atrás en el Gran Premio de Austria. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.